¡Suscríbete al canal! Vamos a disertar sobre el difícil equilibrio que hay entre la confidencialidad de los datos de los pacientes en las historias clínicas electrónicas y la accesibilidad que tienen que tener los miembros del equipo de salud para asistir a esos pacientes. Los datos de salud están contenidos dentro de los que se denominan datos sensibles y es por eso que hay que tener cuando uno cambia el formato de papel a formato electrónico una especial consideración a esos tres aspectos, privacidad, confidencialidad y seguridad. Sin embargo, en los últimos tiempos, con el tema de la ley de avias data, en donde el paciente solicita que se remueva información que puede llegar a considerar el sensible o no pertinente a su registro clínico, estamos teniendo algunas situaciones en las cuales la remoción de esa información es compleja debido a que la ley de avias data te da la posibilidad que vos pidas la remoción de esa información, pero siempre y cuando no altera terceros y ahí entramos en un difícil equilibrio debido a que si un juez pidiera la información que está en formato electrónico, yo estoy obligado a entregarla. Entonces, no puedo eliminar información, la tengo que ocultar y eso conlleva un difícil manejo de los aspectos de accesibilidad para lograr ambas cosas. Yo diría que el grado de importancia que se le da a los aspectos atinentes a la seguridad tiene que ver con el grado de informatización de los registros clínicos. Es decir, podríamos diferenciar que el grado de seguridad dado a la información no clínica es la habitual de cualquier institución. Las organizaciones que comienzan su proceso de informatización deben abordar un nivel extra de seguridad para asegurar la confidencialidad y la privacidad y va a depender mucho del nivel de madurez de la incorporación de Information Technology o de tecnologías de la información y la comunicación en esa institución. El primero de todos es no tanto los ataques externos, que es lo que uno suele estar pensando más que nada en bases de datos con mucha información sobre los pacientes. Yo te diría el manejo del cambio. Es decir, la cultura de la seguridad es una cultura que empieza no solo por el tema de las claves, sino por todos los aspectos físicos y todo lo que tiene que ver con una grilla, un paneo de los aspectos de seguridad. Yo creo que el desafío más grande es generar una cultura de cambio en la institución, en todos los usuarios, en todos los miembros del equipo de salud, porque obviamente creo que la mayoría de los ciudadanos, de los usuarios y en especiales de salud somos promiscuos con lo que tiene que ver con las claves, los passports, y eso es algo que hay que generar un cambio cultural que es por donde se debe empezar. Gracias. Gracias.